¡Suscríbete al canal! Así que gracias por estar del otro lado y a ustedes que son los verdaderos protagonistas y que nos acompañan durante 6 años. Un pulgar arriba, una palma abierta, así estamos todos y así tienen que hacer en las redes sociales. Hoy saludando por el Día del Padre, 18 de junio, pero como lo decimos siempre en el Islam, que es todos los días. Estamos transitando ya el 23 del bendito mes de ayuno. Hoy rompemos el horario de comer, rompemos el ayuno, 17.50. Estos horarios son para Capital Irán, Buenos Aires. Recuerden los que están en las provincias y el exterior tienen que comprender el alba y el ocaso. Ya que difiere. Por eso hay un momento muy especial, una noche que vale más que mil meses y es la noche del decreto. Leila Tulcader. Pero para conocerla mucho mejor nos va a hablar Abderramán Colombo. Adelante Abderramán. Gracias, Galea. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bienvenidos. La noche del destino, la noche del poder, es una de las noches más importantes del año para los musulmanes. El profeta dijo, que Dios le bendiga y le dé la paz, que la busquemos dentro de las últimas 10 noches de Ramadán y dentro de esas 10 últimas noches de Ramadán, en las noches impares. La importancia de esta noche, lo más importante, es que descendió el Corán. El Corán fue revelado en esa noche. Para tener más información, lo mejor va a ser que vayamos, vamos a leer la sura, la isla Tulcader, ya que en ella vamos a tener más información. La primera leya dice, ciertamente, la hemos hecho descender en la noche del destino. O sea, ciertamente la hemos hecho descender, o lo hemos hecho descender, se refiere al Corán. El Corán descendió en esa noche desde la tabla protegida, que es un lugar del reino de lo divino, al cielo de este mundo. Y luego, durante 23 años, en relación a distintos acontecimientos, se le fue revelando al profeta Mohammed, que Dios le bendiga y le dé la paz. La otra leya dice, ¿y qué te hará conocer lo que es la noche del destino? En realidad, el único que puede darnos a conocer qué es la noche del destino en su totalidad, es Dios, es Allah. Y dice, la noche del destino es mejor que mil meses. O sea, mil meses vienen a ser como 80 años. Quiere decir que a los musulmanes se nos regalan estos 80 años de adoración. Dicen algunos, en algunos hadices, de que el profeta que Dios le bendiga y le dé la paz, él decía como que las comunidades anteriores, como sabemos a veces de la época de Noé y antes, habían vivido 600 años, 300 años, mucho más que la comunidad islámica, los musulmanes. El profeta que Dios le bendiga y le dé la paz murió a los 63 años. Entonces, esto es como que se nos da un regalo para que extendamos nuestro tiempo de adoración. Y así que es importante que nos beneficiemos de esta noche y estemos atentos y que no se nos pase sin querer. En otra ley, ya dice, en ella descienden los ángeles y el espíritu con el permiso de su señor, con sus decretos para todos los asuntos. O sea que una de las características de esta noche tan especial es el descenso de los ángeles. Nosotros los musulmanes creemos que los ángeles están hechos de luz y la ley hace la diferencia. Dice, los ángeles y el ruge. El ruge es el espíritu que decimos nosotros que es, y los comentaristas decoran, es Jibril, Gabriel, el arcángel Gabriel. Entonces, es una noche luminosa y los ángeles bajan con los decretos, digamos, de la felicidad, de la infelicidad, de la riqueza, de la pobreza, de los nacimientos que va a haber, de las muertes que va a haber. Así que es una noche muy propicia para rogarle a Dios, porque en ese ruego de que nos dé lo mejor, como en esa noche bajan esos decretos, inshallah, que Allah lo escuche y que nos conceda los ruegos que hagamos. De hecho, se dice que el que pasa esa noche en vela y en oración, no en olvido, se le perdonan todos sus pecados. Y finalmente dice, en ella hay paz hasta el despuntar del alba. Nosotros hacemos oraciones o hacemos la peregrinación o pasamos el mes de Ramadán, pero no sabemos bien qué es lo que Allah nos acepta de ellos. O sea, hacemos la cibadad, las adoraciones, pero están las manos de Allah aceptarlas o no. Entonces, lo mismo pasa con esta noche. Pasa con esta noche que aquel que la saborea, me ha pasado, mira, no siempre, en la noche de la isla Tulcáder, hay una luz especial, hay una paz especial que a veces uno la saborea y dice, hoy tiene la certeza de que esa noche fue la noche del poder, la noche del destino. Y se crea como una atmósfera muy especial. Solemos los musulmanes, digamos, por una convención de esas últimas noches impares, hemos elegido, o los musulmanes generalmente las solemos festejar el día 27, la noche del 27, pero puede ser otra noche también, para que sí estamos atentos, muchas noches y no solo una noche. Bueno, sobre esto, la semana que viene es probable que ya estemos terminando el mes de Ramadán. Les quiero recordar una cosa respecto al zakat al fitr, recuerden que hay que pagar el zakat al fitr antes de la oración del fitr, o sea, de la oración de la fiesta del final de Ramadán, porque si no, el ayuno puede quedar, se dice, como a mitad de camino y no es aceptado por Allah. Así que tengamos conciencia de eso, inshallah, la semana que viene vamos a estar festejando este final de Ramadán y pagando este zakat al fitr que normalmente la mezquita establece, es una suma que la debe pagar uno por sí mismo y por toda su familia. Inshallah, si la semana que viene es el id, desde ya vamos anticipando un id mubarak, un feliz id, y un feliz sello de Ramadán y sobre todo que no se nos pase la hilatulcada de la noche del poder y que podamos realmente pasarla en vela y recordando a Dios del modo leyendo Corán o rezando o como cada uno elija. Muchas gracias como siempre por vuestra atención. Asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Muchísimas gracias a nuestro columnista de Rahmán Colombo en esta oportunidad hablándonos sobre la noche del decreto. Nosotros seguimos transitando el bendito mes de Ramadán y es por eso que vamos a compartir un iftar o desayuno en el Centro Islámico de la República Argentina y también el rezo en la mezquita Al-Asma. Lo compartimos. Al-Asma. Al-Asma. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿De dónde sos? Egipto. ¡Egipto! ¿Hace cuánto estás en Argentina? Dos años y medio. ¿Y en el Centro Islámico es la primera vez que venís? No, no. Hace dos años y medio. Mashallah. ¿Cómo te sentís acá con la comunidad? No, no, muy bien. No siento más exoranjero, digamos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamás? Bamba. ¿De dónde sos? África, Senegal. ¿Y qué tal acá? ¿Viniste con muchos amigos a cortar el ayuno? Sí, sí. ¿Qué están comiendo de rico hoy? Muy rico, carne. Carne con verduras, ¿no? Sí, sí. ¿Y por acá cómo te llamás? Idris. Idris. ¿De dónde sos? Soy de Mali. ¿Y acá con muchos amigos viniste el día de hoy? Sí, muchos amigos y todo está tranquilo. Alhamdulillah. ¿Cómo pasa el ayuno, el día de ayuno? ¿Bien o con frío, con sed? Por frío está mejor, porque allá hace mucho calor, por eso a veces tenemos mucho cero por agua. Claro. ¿Cuántas horas de ayuno son allá en Mali? Es mismo horas, 12 horas. ¿Cómo te llamás? Karim. ¿Karim? ¿De dónde sos, Karim? Algeria. ¿De Algeria? ¿Hace cuánto que estás acá en Argentina? Cinco años. ¿Y cómo te sentís en el centro islámico? Bien, muy cómodo. ¿Con amigos, con familia? Con mi señora. Alhamdulillah. Bueno, ¿cómo vivís el día de ayuno en comparación a tu país? Sí, allá de mi país es muy complicado. Calor, más 17 horas, pero acá mejor. Salam Aleko, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Fátima. Fátima, ¿con quién viniste hoy? Con mi familia. ¿Con tu familia es la primera vez que vienen al centro islámico? No, yo vengo desde que tengo tres años. Ah, bueno, maya Allah, contenta entonces de pasar una vez un ramada más. Obvio. Bueno, gracias por tus palabras. De nada. Bueno, grandes y chicos, entonces, como pueden ver, vienen a cortar el ayuno aquí al centro islámico. Estoy con Zahar, ¿cómo estás Zahar? Bien. ¿Con quién viniste hoy? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Y estás comiendo algo rico? Sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Bueno, hicimos asado al horno con papas, ensalada de zanahoria, huevo, tomate, Nur hizo hummus, berenjena y, bueno, pan y fruta. Y fruta, muy bien. Ahora quiero saber, ¿cuál es la especialidad de Nur? ¿Qué es lo que mejor te sale cocinar? Hummus. La comida árabe. La comida árabe, sí. Y la gente viene, después repite, les hace sugerencias o viene, come y se va. Como quieran ellos. Los que se pidan más, los damos. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, chicos. Barak al-Lafikun. El Centro Islámico de la República Argentina abre sus puertas todos los días durante el mes de Ramadán para invitar a los ayunantes a cortar el ayuno, para hacer el iftar. También para realizar el rezo del magrib, el rezo de la tarde. Y ahora estamos en la mezquita Al-Asma de Nalberti 1541, para realizar el rezo de la noche, Salat al-Aiya y Salat al-Taragüeh. Salat al-Aiya y Salat al-Asma de Nalberti 1541, para realizar el rezo de la noche, Salat al-Asma de Nalberti 1541, para realizar el rezo de la noche, la entrada por Humberto Primo 3046, un esfuerzo que hace la Comisión Directiva del Centro Islámico durante años, para que también todos los musulmanes puedan tener un plato de comida y además se come muy bien, en abundancia, que eso también se trata del bendito mes de Ramadán, que podamos compartirlos. Y luego se van a la mezquita Al-Asma de Nalberti 1541, a las 20 horas, para realizar el rezo de Al-Aiya y luego Salat al-Taragüeh, como estábamos viendo en las imágenes. Qué lindo, ¿no?, que están en familia, con amigos, hermanos. Están todos juntos, como nos dijo Nabi, un iftar particular, porque estaba participando gente de diferentes países, todos reencontrándose, gracias al bendito mes de Ramadán, que esto también es lo que hace, ¿no?, que nos une. Sí, ya lo estamos extrañando, porque quedan muy pocos días para que termine, no sabemos si ya el próximo fin de semana estaremos o no ayunando, por eso nos agarra esta tristeza, pero también felicidad de, esperemos si Dios quiere ser recompensados por Dios, por haber ayunado. Vamos a ir a una breve pausa, cortita, cortita, se viene Yamil Fawaz. Se viene Yamil Fawaz a responder todas nuestras preguntas, quédense ahí que ya volvemos con más. El cálamo. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos, y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos, y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com.gcba Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!